Con una inversión de 63 millones de pesos y dentro del marco de la reforma energética, se llevó a cabo la inauguración de la estación de gasolina Costco, la cual se suma a las instalaciones de Culiacán, San Altillo y San Luis Potosí. Con la presencia de autoridades municipales, se llevó a cabo la tradicional corte del listón. Con ello se generarán 16 empleos formales. El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo felicitó a esta empresa al generar empleos, así como mayores beneficios para la población en elegir a Celaya como la primera ciudad de Guanajuato para establecerse. Bueno pues, muy buenos días tengan todos, un gusto estar aquí con ustedes, a nombre del ayuntamiento y de nuestra ciudad, pues damos la bienvenida a este nuevo punto, un punto que se ha convertido además ya, que se agrega a lo que ya se ha convertido Costco para nuestra ciudad, en un punto de referencia no solamente geográfico para indicar el acceso o la salida de la ciudad, sino un punto también de comercio para muchos de los comerciantes que tienen sus pequeñas misceláneas en las diferentes poblaciones aledañas a nuestra ciudad y vienen a surtirse aquí como es tradicional. Ustedes saben que Celaya es una ciudad comercial desde siempre, así fue su origen y así ha seguido siendo ya más de cuatro siglos. Hoy nos da mucho gusto que hayan elegido a Celaya como la primera ciudad del estado de Guanajuato para dar esta posibilidad y dentro de la gama de oferta de quienes ponen al servicio de las personas, las gasolineras, viene a ser un punto más para que al final de cuentas los consumidores elijan lo que más les conviene y los ciudadanos pues cuiden mejor su bolsillo. Siempre la competencia es buena, ya vi por ahí la tabla de los precios y creo que va a ser muy buena para quienes están asociados aquí a Costco, es una buena noticia y para Celaya desde luego, siempre la competencia como lo mencionaba es buena y el hecho de que en una ciudad comercial como la nuestra, Costco también ya tenga una historia de éxito en nuestra ciudad también es adicional. Este diseño cuenta con características adecuadas para funcionar de manera eficiente, confiable y segura. Ofrece el servicio de trato de asocios, como al público en general, en la marca Kirland Signature la cual tiene un auditivo registrado entre la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Los tipos de gasolina disponible son 92 octanos y regular con 87 octanos. La empresa Costco aseguró que los clientes recibirán la cantidad exacta de gasolina pagada. Como parte de las reglas de esta estación es que en la compra del combustible se realizará únicamente con certificado de gasolina Costco, tarjetas de débito, crédito Costco, Visa, Mastercard y American Express. Parte de los beneficios es que al pagar con tarjeta de crédito Costco, el titular acumula el 2% de reembolso anual y los socios activos de Costco tienen un descuento directo en su ticket de consumo del 3%. Los horarios del servicio son de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche, sábados y domingos de 7 a 9 de la noche. Con información de Karen Delgado, Aeroporto Parabian Noticias, Alexis Sánchez.